Empezamos ya en esta primera mesa que va a servir un poco de marco, más de reflexión sobre todos los temas que se van a tratar después, esas tres mesas vinculadas a las tres líneas de trabajo sobre las que hablábamos antes. Aquí nos planteamos unas preguntas que están en el programa, las habréis visto, y es de qué modo el arte y la creación pueden ayudar a construir esos discursos a los que se refería Benito, ese nuevo relato, de qué manera se puede dinamizar el medio rural y poner en marcha procesos culturales en los que se implique la ciudadanía y que generen comunidad. Hemos invitado a esta primera mesa a tres personas con tres enfoques distintos que van a ilustrar un poco todo lo que se está haciendo desde diferentes ámbitos. Está María Montesino que dirige la revista La Ortiga, ella además es ganadera, trabaja por lo tanto en el campo, una ganadería ecológica que quiere también de esa manera generar comunidad y replantearse las cosas. Se trata de trabajar para la cultura en el medio rural y además replantearse y, bueno, te cito de tu propio blog, reivindicar ese derecho a reinventar nuestro mundo de vida. Cada uno reinventa su mundo de vida y además, en tu caso, desde una mirada feminista que también lleva a esa reivindicación implícita. Así que escucharemos a María después con Virginia López, la artista de ese nuevo relato de cómo se construye desde la creación contemporánea. Ella funda en 2013 PACA, proyectos artísticos Casa Antonino en Gijón, Asturias y nos va a hablar de su trabajo, que es una buena muestra de todo lo que se puede hacer desde el arte para producir esos nuevos relatos optimistas en el medio rural y teniendo en cuenta sobre todo la comunidad y la memoria del lugar. Y Dori López, que está aquí a mi lado, pues viene en representación de las administraciones. Ella es la nueva directora general de cultura de Navarra, recientemente nombrada este mismo mes de mayo, pero era ya directora de acción cultural en Navarra, o sea que conoce muy bien las políticas culturales que se están llevando a cabo en esa comunidad autónoma y nos va a hablar desde la perspectiva de la administración. Además, en Navarra están ahora trabajando en un anteproyecto de ley de los derechos de la cultura, o sea que no solo nos va a hablar de los proyectos que se llevan a cabo, sino de qué manera las administraciones podemos apoyar y dónde está nuestro hueco para fomentar esa participación ciudadana en procesos creativos y procesos culturales desde el medio rural. Así que sin más, cedo la palabra, salvo que Benito quiera añadir algo, cedo la palabra a María Montesino que nos cuente su experiencia. Buenas tardes, yo me voy a levantar porque soy un nervio y no sé hablar sentada. Me voy a poner aquí tipo chica del tiempo. ¿Quién pasa las diapositivas? Tú, lo puedes abrir. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Resumo los agradecimientos. Buenas tardes a todo el que hace esto posible, desde el ministerio, desde el festival, los que estáis aquí. No, no te preocupes, estoy bien. Sí, sí, perfectamente. Soy María Montesino, siempre hago una doble presentación, seré muy breve. Soy ganadera ecológica, pero también soy socióloga. Nací en Santander, que es una ciudad, vengo de un entorno urbano, pero en el 2005 me fui a un pueblecito de 189 habitantes en la alta montaña del sur de Cantabria, en el Valle de Campo, donde nieva, hace frío, bueno, aquello es terrible, ¿no? En el 2005. Ah, Fresno del Río, en el Valle de Campo, en el sur de Cantabria. Entonces, bueno, cuando se me invita a venir aquí, digo, ¿qué puedo explicar yo? ¿Qué puedo llevar en mi mochila? Que os pueda resultar interesante, ¿no? Entonces, os propongo, pasa por favor, un itinerario, una especie de viaje, porque yo creo que aquí no va a venir nadie a teorizar, sino que yo creo que todos vamos a venir a contar, desde lo experiencial, nuestras propias teorías. En este sentido os voy a hablar yo, no como socióloga teórica, con la cabeza cuadrada, sino en el sentido de diálogo, ¿no? En este sentido, bueno, no se viaja para llegar, sino para viajar, es una frase de Magris que a mí me encanta personalmente, porque yo creo que el proceso, el viaje, es la clave, ¿no? Es lo universal. En este sentido, la propuesta de viaje sería, ¿cómo observamos nuestro ecosistema social, cultural, desde una forma integral, global, holística, cómo lo repensamos, cómo lo podemos imaginar en la línea de nuevos relatos que comentaba Benito, que desde esa perspectiva os voy a hablar, cómo podemos proponer y actuar, cómo podemos poner voluntad a hacer cosas y cómo podemos finalmente redescubrir un entorno que al principio parecía que era, pero resulta que había una pila de posibles que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pasa, por favor. En este sentido, bueno, esto es muy sencillo, aquí no digo nada nuevo, ¿no? O sea, ese pueblecito de Campó, pues con una población envejecida, con gente que viene de la ganadería principalmente, con una mayoría de obreros mixtos también, porque hay una fábrica, la naval, que tiene una parte positiva y una negativa. La negativa es que el obrero nunca es obrero al 100% y el ganadero nunca es ganadero al 100%. Es decir, hay una falta de implicación peligrosa en el paisanaje, como digo yo, porque cuando están bien de un lado no están bien del otro y esto a veces tiene su contrapartida, ¿no? Hay bastantes movimientos de población a núcleos urbanos, resisten pequeñas ganaderías familiares, pequeños negocios de hostelería, pues concentraciones escolar y tal. Y sí que es verdad que tenemos vecinos estacionales que vienen a la nieve porque hay una estación de esquí o que vienen el fin de semana a disfrutar de la gastronomía y el entorno. Pero la pregunta es, ¿qué proyectos reales hay a largo plazo de habitar esos pueblos? Pasa, por favor. Repensar e imaginar, como os decía antes, nuestra mirada y nuestra perspectiva siempre va a estar situada por la cultura, por lo que somos, de dónde venimos, cómo nos han criado nuestros padres, cómo nosotros vivimos todos esos procesos. La cultura siempre va a situar nuestra mirada. Entonces, creo que es muy importante y fundamental hacer un ejercicio de olvidarnos de todo lo que hemos aprendido y desaprender en cierta medida desde dónde nos posicionamos, ¿no? Esto es un poco paquete, pero vamos, salirse de miradas condicionadas por marcos de pensamiento alejados. Es decir, salirse de los prejuicios y los relatos negativos sobre el medio rural. Está todo muy mal, ¿qué voy a hacer? Joder, macho, esto está fatal. La fábrica no me da trabajo, ahora estoy aquí. O sea, salirse un poquitín de ese pensamiento negativo que no nos saca nunca de nada, sino decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Está todo muy mal, ¿y ahora qué voy a hacer? Para mí es fundamental el punto de partida, introducir valores de feminismo, de ecologismo, de transculturalidad. O sea, para mí es algo fundamental. De localidad, siempre decimos culturas locales porque las periferias, siempre y cuando haya universalidad nunca hay periferia, ¿no? Aquí estamos en un pueblecito pequeño y esto no es para nada una periferia porque mirad lo que estamos haciendo, ¿no? Y por último, bueno, pues repensar nuestro ecosistema social y cultural partiendo de las bases, y esto es fundamental, somos personas que queremos todos dotar de sentido a nuestra existencia y queremos que nuestro mundo de vida y que nuestro tiempo de vida nos gratifique, ¿no? Entonces, esto va más allá del dinero, no hablo de un criterio puramente económico, sino que va de un criterio de desarrollo, ¿no?, de lo que uno quiere hacer. Proponer, actuar, ¿qué necesitamos hacer? Pues escribir esos nuevos relatos que nos ayuden a salir de esa monotonía cultural en la que muchas veces nos estancamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en este pueblecito pequeño, pues observaba, no voy a ser pesada con esto, pero que todas las opciones eran siempre las mismas. Las mujeres tocaban la pandereta, los hombres bebían vinos en los bares y cantaban en la ronda. Y digo, jolín, qué futuro para mi niña que tiene cuatro años, más divertido, ¿no? No pasa nada por tocar la pandereta ni por cantar en una ronda, pero que exclusivamente la identidad sea adscrita y no electiva es un problema en un pueblo pequeño. Generar cronotopos, es decir, espacios y tiempos de habitabilidad, muy importante, que miren hacia afuera desde nuestras diferencias, ¿no?, la mentalidad de la glocalidad. Y extrapolar y compartir nuestra experiencia, como estamos aquí hoy hablando, pues cada uno de su historia, para poder ver qué tenemos en común o en qué nos podemos ayudar unos a otros, ¿no? Redescubrir. Bueno, pues redescubrir estos espacios desde nuevas propuestas de análisis y de trabajo, ¿qué nos va a permitir? Pues que sean fuentes posibilitadoras de hábitats nuevos, de cambios reales, ¿no? Yo digo poéticas de lo posible para habitar el medio rural. Hay posibilidad de hacerlo de forma equilibrada con el ecosistema natural y social. Luego os voy a presentar tres proyectos muy brevemente. Hay posibilidad de que esta convivencia sea justa e igualitaria entre los distintos actores, distintos habitantes. Y hay posibilidad de que la propia cultura sea el impulso necesario y el vínculo para crear estos proyectos, ¿no? Ahora os cuento muy por encima tres pinceladas de tres cosas que tienen que ver con proyectos económicos, culturales y socialmente viables de las que he sido protagonista o copartícipe. Uno, Proyecto Meninas, el obrador de sueños, es un proyecto de poesía visual en este pueblo que se plantea cómo a través de la creación de poemas visuales se puede replantear la situación de la mujer en las zonas rurales, ¿no? Entonces nos hacemos una serie de preguntas. Pues las mujeres están metidas en un folclore no progresivo, es decir, que siempre las sitúa en espacios subalternos, nunca de toma de decisiones real o de ocupación de los espacios públicos, ¿no? Sino que siempre estamos situadas donde nos dicen ese traje de cómo es la mujer rural está ya prefabricada, ¿no? ¿Cómo es la participación? La casa como espacio femenino, el doble trabajo siempre en la casa y fuera. O sea, todas estas cuestiones nos plantean crear mesas de trabajo y talleres con mujeres en este pueblo pequeño y de otros pueblos alrededor para repensar a través de la poesía visual, del arte, cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, creamos la serie Meninas y empezamos a generar estos debates, haciendo trabajo de campo, haciendo talleres de creación de poemas visuales, enseñándoles a las mujeres a tener herramientas intelectuales también para poder tener una visión crítica de sí mismas, porque desgraciadamente muchas veces sí que nos encontramos con personas que están ya muy condicionadas en sus discursos, las mujeres aún más, entonces sacarlas de ahí, poner las otras herramientas, otros discursos, de repente afloran una serie de cosas que son muy potentes, ¿no? Para poder trabajar con ellas. Otro, pasa, por favor. Bueno, estos son poemas que se hicieron y demás. Pasa el siguiente, porque voy a ser breve. La Casa de Fresno. La Casa de Fresno fue un restaurante familiar entre 2005 y 2015, que abrimos en el salón de abajo de nuestra casa y era siempre, además de un restaurante donde había una capacidad muy pequeñita para 30 comensales, era un espacio cultural donde se hacían jornadas, donde se hacían recitales poéticos. Nos visitaban, pues yo que sé, el poeta Félix Grande, o sea, gente de primera línea venía a ese pequeño pueblecito a hacer cosas, ¿no? Entonces, La Casa de Fresno nunca era solamente para alimentar el estómago, sino también el alma o la mente, ¿no? Entonces, estas cosas se pueden hacer en pueblos pequeños y funcionan. Dan dinero y, además, estás creando cultura. Teníamos una línea editorial, La Ortiga, con publicaciones vinculadas a la gastronomía, a lo social y demás, ¿no? Pues jornadas gastronómicas, edición de revistas, talleres, debates, recitales, etcétera, etcétera. Aquí veis, por ejemplo, pues algunas de las publicaciones. Hacíamos jornadas de cocina histórica, pues vinculada al Quijote, recitales, homenajes, etcétera, etcétera. Siempre con una estética y una ética semejante. El último proyecto, y ya cedo el turno a las compañeras porque está más una hora muy mala de la siesta, el último proyecto es el de la Lejuca. Es una ganadería ecológica de la que soy titular ahora mismo. Y no solamente vendemos carnes, sino que hacemos un montón de cosas. Hacemos talleres en la naturaleza, vinculados al territorio de una manera no agroturística. Es decir, no somos un parque de atracciones donde vienen unos señores a ver aborígenes arreando vacas, sino que tenemos una vinculación real con el territorio. La gente viene y organizamos también cultura. Hacemos talleres de haikus. Explicamos desde la antropología y la sociología cómo se vivía tradicionalmente, cómo se desarticula la sociedad tradicional y la cultura tradicional en pro de un neoliberalismo que lo que hace es desvincularnos del territorio. Yo creo que ese sentido hay que recuperarle. El del vínculo con el territorio es importante. Y todo esto hacemos también en la lejuca. No solamente es tener vacas y vender carne. Quizás este sea el último sentido. Entonces, son tres maneras de estar en una zona rural. Tres formas también de hacer cultura, porque yo creo que hay que entender la cultura más allá de los espacios urbanos o más allá del libro, sino que estamos haciendo cultura cuando estamos proponiendo, cuando estamos habitando estos territorios. Y tres propuestas vinculadas a la ortiga. Para más cosas de estas, pues están las redes, si alguien quiere saber más, hay una tarjeta, a través de la lejuca podéis conocer las páginas de la ortiga, de la revista, lo que queráis. Y ya dejo turno a las compañeras, porque si no, luego no va a haber tiempo para debate, que es lo más divertido. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo primero que voy a decir es que me encanta que la primera intervención haya sido de una ganadera. Porque creo que una de las cosas fundamentales en este tema de cultura, cultura en el medio rural, es que muchas veces cultura parece un compartimento estanco que no se relaciona con otras muchísimas prioridades que tiene también el medio rural. Así que, chapo. Y dicho esto, claro, bueno, a mí me invitaron por el proyecto que desarrollamos ahí en Asturias, este proyecto que se ha sentado en una casería, que se llama PACA Proyectos Artísticos Casa Antonino, pero también me pidieron que diera un enfoque como más teórico, ¿no? Bueno, con lo cual no os voy a contar qué hacemos en PACA. Algunas imágenes sí que van a ir pasando por ahí así a modo de sugestión y tal. Si queréis también, tengo aquí una revista que resume un poco y os las podéis ir pasando. Yo las dejo aquí. Por si queréis, mientras tanto, echarle un vistazo. Pero bueno, más que nada, entonces voy a decir algunos de los puntos fundamentales o, digamos, de las convicciones que están a la base del proyecto. Es verdad que como proyecto artístico muchas veces es muy difícil individuar de una forma así como analítica, ¿no? Todos esos, esa especie de decálogo interior que uno tiene cuando lleva a cabo un proyecto y más aún pues una pieza, una obra de arte, etc. Digamos que en el campo de proyectar, de hacer un proyecto, sí que tiene que haber una mayor organización mental, una mayor mapatura, ¿no? De cuáles son todas esas ideas que están a la base porque van a definir la orientación del proyecto. Entonces, bueno, ahí me puse y por este motivo, aunque a mí me gusta mucho el ámbito así como dispersivo, me gusta mucho hablar con mucho tiempo porque me pierdo. Ahora mismo me estoy perdiendo mirando la luz. Primero si estuviera mirando desde ahí me perdería mirando la montaña. Pues lo siento, pero lo voy a leer un poco porque si no me voy a pasar mucho tiempo. Entonces me vais a disculpar. Eso sí, una cosa fundamental también a la hora de los relatos, o sea, me puse un poco como a analizar todas las palabras que aparecían en este título, ¿no? Que era nuevos relatos, para el mundo rural, la importancia de los tiempos y los lugares. Primera cosa que surgía, pues bueno, era la palabra relato. Me imagino que en cierta manera todos los que estamos haciendo aquí son relatos y es decir, son objetos parciales. No son verdades, nadie va a extraer ninguna conclusión. Lo digo en sentido abstracto y total, sino que son todo visiones y tenemos que trabajar con visiones porque siempre cuando estamos trabajando con cultura o simplemente con comunidad estamos trabajando con diferentes personas, con diferentes mundos y con diferentes territorios existenciales. Entonces esto no deja de ser la reproducción de esa especie de finlandón y de, digamos, relativizar un poco todo. Entiendo así el relato. Dentro del mundo de arte contemporáneo, o sea, porque es como cultura, dentro está arte, luego está el arte contemporáneo, y cada vez nos vamos haciendo más celdillas, 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 ¿no? Hasta que al final no entendemos la relación de los eventos, que es lo principal, que son las interrelaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya pasamos de cultura a arte y descendemos a arte contemporáneo, nos encontramos con que los discursos suelen ser completamente autorreferenciales y que el relato no se hace, o es más, el relato se hace para el campo. Y eso es lo que no me gustaba, por ejemplo, del título. Llegar a esa conclusión. Había algo que me molestaba y quizá era esa cosa de relatos, nuevos relatos para el campo. No son para el campo, o para el medio rural, perdonad. Son en el medio rural. Es decir, los relatos deben de surgir en el medio rural. Si utilizo para, ¿qué me está sugiriendo la palabra? O sea, utilizar el para, ¿no? Estoy precocinando algo. Es algo externo. Hay una dirección. Entonces, creo que es necesario que surjan esos nuevos relatos desde, con y en el medio rural. Y que muchas veces, cuando se hacen eventos o se hacen exposiciones o se hacen proyectos de arte contemporáneo en el medio rural, ¿qué sucede? Que esas personas no viven en el medio rural. O sea, pasan un tiempo y se van. Proyectan desde fuera y lo hacen allí. Es que creo que ahí está fallando una cosa fundamental, que es la coherencia, que es la implicación. Y yo lo que reivindicaría fundamentalmente en esta construcción de relatos es una estética de la implicación. Y eso pasa por la persona en primer plano. O sea, si no pasa bajo el filtro de uno mismo, no me lo creo. Entonces, eso es como la premisa fundamental de luego todas las demás cosas, ¿no? Y después, por supuesto, que nuevos, eso yo creo que ya lo dijiste al inicio, nuevos no son. Porque evidentemente, como decía Octavio Paz, cualquier novedad tiene al menos 200 años. Entonces, es verdad que cualquier novedad pasa por una reinterpretación, por una resignificación, que era un poco en línea con lo que estaba diciendo Benito al inicio. Entonces, bueno, que también esa palabra nuevos, pues que tiene sus matices, ¿no? Y después, bueno, me paso a leer, porque si no voy a echar mucho tiempo. Entonces, hice una especie de análisis de todos aquellos elementos que creo que estaban ahí funcionando como soporte, alimentando los proyectos que estamos haciendo. No porque haya una correspondencia exacta entre el pensamiento, la idea, y lo que se hace sería, vamos, bastante naif decirlo, ¿no? O bastante, además, presuncioso, o sea, para nada. Hay que asumir las propias contradicciones, hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre reflexivo, autocrítico, pero digamos que por lo menos a uno le sirve como referencia. Y entonces, en esta suerte de, al final, de una especie de decálogo que me surgió, aparecen también referencias a autores, etcétera, que sí que me parecen importantes. Entonces, a ver, voy a resumir un poco. Pero, bueno, que desde luego la construcción del relato a través del arte pasa por la construcción de subjetividades. Esto ya también lo comentaste, entonces tampoco me voy a parar en eso. Considerando, y tomé un poco una especie de definición de arte que viene de Nicolás Borrió, donde describe el arte como producir relaciones con el mundo a través de signos, formas, gestos u objetos. Y esto, ¿por qué lo retomo? Porque muchas, como definición, yo creo que fundamental, que tampoco es necesario definir tanto o categorizar qué es el arte o qué no, porque parto más de la experiencia que del hecho de estar haciendo complejas definiciones. Pero hay unas nuevas materialidades en el arte. Es decir, no se trata ya de hacer exposiciones o solamente hacer cuadro, escultura, etcétera. Hay toda una serie de manifestaciones que están practicándose en el arte contemporáneo y que se refleja en gestos, acciones, momentos festivos, paseos, pues el acto de caminar, como pasó también recientemente en Cerezales, que citabais, etcétera. Un proyecto que llevo a cabo también allí en Paca y tal. En momentos de debate, momentos de todo eso, son prácticas artísticas contemporáneas que se están, además, dialogando y colaborando, siendo a lo mejor como una especie de elegante heterodoxo con otras disciplinas del saber que son fundamentales. Es decir, y es lo que se está también haciendo. Yo creo que en los proyectos que tienen un mayor calado, un mayor profundidad, que es colaborar con ámbitos desde la antropología a la botánica, a la arquitectura, al urbanismo, una interdisciplinaridad que evidentemente tendría que tener su espejo, y eso espero que todos estos encuentros sirvan para eso, en las administraciones. Es decir, sí que se está dando en la práctica artística esta interdisciplinaridad, sí que encuentro muchas veces, y hablándolo con más gente, pues de nuevo esos compartimentos estancos por parte de administraciones o de departamentos. Ya no es por citar el organigrama, pero que cada uno parece es fundamental para el medio rural, que se esté dialogando urbanismo con infraestructura, con cultura, con educación, con todo, con paisajistas, con agrónomos y, por supuesto, con todo lo que es los verdaderos autores de todo el paisaje, que son agricultores, ganaderos, etcétera. Entonces, bueno, otro de los elementos fundamentales que me parecen es esta interrelación que se debe generar. Que en ese sentido, a ver, voy a reorganizar otra vez. Vale. Vuelvo al arte contemporáneo por centrarme en la práctica artística. Porque me parece que eso de la interdisciplinaridad y la correspondencia en el marco más de administración o de academia, etcétera, es importante, pero hay muchos otros elementos. Entonces, uno de ellos también me parecía que era el bajar los humos. Bajar los humos, porque muchas veces es eso, el arte contemporáneo o la práctica artística, que utiliza, digamos, un discurso ecológico, un discurso verde, que sabemos que está de moda, que se va al medio rural, etcétera, pues, bueno, elabora también un lenguaje complejo y no está utilizando ni siquiera escuchando las necesidades verdaderas de esa comunidad o de ese espacio. Entonces, se piensa con que, bueno, que a través de la cultura, a través del arte, se puede dinamizar enormemente un territorio, pero quizás es que simplemente es una de las pequeñas partes que lo que sí está ayudando es verdaderamente a forjar, a crear territorios existenciales, a generar subjetividades, a ser críticos con la subjetividad, porque no hay nada más construido que la subjetividad, la subjetividad está plasmada cotidianamente por los medios de comunicación de masa, por la tecnología, por nuestro entorno cotidiano y las artes, al final, el pensamiento, pues, es lo que nos está haciendo generar nuevas subjetividades y luchar contra las que están bien enprecocinadas y estereotipadas, ¿no? Y esa es la condición necesaria para esos mundos imaginarios o esos colectivos, o sea, imaginarios colectivos de los que tanto se habla, etcétera, etcétera. Pero parte de la construcción individual de una subjetividad para conectarse con la intersubjetividad. Entonces, bueno, por un lado, eso de acotar un poco la dimensión y la capacidad verdaderamente de transformación de la cultura. Yo creo que la cultura, su responsabilidad es únicamente transformar el imaginario, la subjetividad, trabajar con eso. Con eso es tantísimo. Entonces, creo que además es la herramienta fundamental para poder hacer eso. Y no hay ningún, creo también que no hay territorio sin una idea de territorio. No hay habitabilidad sin una idea de habitabilidad. Entonces, la construcción de ese imaginario es, pues, digamos, territorio fértil para las artes. Porque las artes, a diferencia, digamos, a lo mejor de cuestiones más teóricas como la filosofía o cuestiones más técnicas o científicas tienen una gran capacidad que es tocar los corazones. O sea, yo creo que las artes también juegan con eso. Y no es porque jueguen por un carácter lúdico, igual utilice mal el término, pero las artes tienen la capacidad de tocar los sentimientos y de hacer de una forma mucho más… como decirlo, bueno, de tener una conexión directa, tanto generando lazos afectivos como intelectuales. O sea, se fundan los dos para canalizar después pensamiento, que de otra manera se puede quedar frío. Después, otra cosa que puse ahí un cesto. Bueno, pues, estábamos hablando todavía antes de cestos y de tal con Rousset. Digo, hay que desposeer el arte de carga semántica y de categorías heredadas. Un cesto es arte. Y un cesto es arte, yo creo, en el contexto de hacer práctica artística en el medio rural. ¿Por qué? No porque se lo ponga en un museo, no porque se le ponga en una white cube. No es porque haya que vaciarlo de función útil, no es debido a una única cualidad estética o tal. No hay ni siquiera que cambiarle el significado. Un cesto es un cesto. Un cesto se hace, se usa y probablemente se rompe y se tira. O a lo mejor se reaprovecha. ¿Pero por qué digo que el cesto es arte? Bueno, pues un poco por eso, ¿no? Porque va unido en el cesto la idea de conocimiento y de conocimiento productivo. Entonces, es un poco recuperar la idea de los griegos de la unión de episteme y poiesis para definir, digamos, de alguna manera, arte, un concepto que ellos no tenían y sin embargo hicieron obras excelsas. Entonces, ¿de qué se trata de que este cesto sea arte? Pues, efectivamente, porque además contiene un sentido de la existencia y si contiene un sentido de la existencia, este aquí que es arte. Entonces, claro, no todos los cestos pueden ser arte. Dependerá de si el cesto, pues está, quién lo ha hecho, qué tipo de plantas ha utilizado, cómo ha sido el sistema de producción, el sistema de cultivo, para qué ha utilizado ese cesto, en qué región se está desarrollando, etcétera, etcétera. Es decir, toda una redefinición de la palabra arte, simplemente diciendo que el cesto es arte porque tiene un sentido del mundo y porque está dentro de un marco ético y estético. Y para mí creo que eso es una cuestión fundamental. Es decir, hay que volver otra vez a esa ligazón de ética y estética. Y yo creo que muchas veces en la práctica artística se es poco responsable con la palabra ética. Y está súper valorada la palabra estética. Claro, esto tiene el riesgo de la banalización del término arte y entonces, claro, a todo se le llama arte, pero bueno, yo creo que de esta manera acotado la idea que un poco que lanzo es bastante clara, no sé. Después otra cosa, estoy fatal de tiempo, ¿no? Me corto. Vale. Me toca a mí regañar, pero termina, termina. No, porque luego eso puede surgir en el debate. Bien, pues sí, entonces, como vamos mal de tiempo, porque hemos ido acumulando retraso. Bueno, pues ahora dejamos que hable Dori López, que habla un poco desde el punto de vista de las administraciones en general, no solo de Navarra, sino, bueno, cómo vemos desde las administraciones y cómo podemos actuar desde las administraciones en torno a la cultura y el medio rural. Cuando quieras. A ver, cuando salga la pantalla, a ver. ¿Sí? Este, sí, perfecto. Gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer al Ministerio por esta iniciativa, porque la verdad es que es algo que el medio rural necesitaba desde hace mucho tiempo, y a la alcaldesa de Segura, que la he visto antes por allí, y al pueblo de Segura, porque la verdad es que creo que es un lujo para ellos tener el festival este de música que organizan desde hace ya un tiempo, y poder contar con la presencia de todos ustedes, que seguramente sabrán mucho más que nosotros de estos enfoques rurales. Mi presentación va en torno a la administración, por lo tanto no va a ser tan divertida como las vuestras, la mía va a ser un poco más burocrática, pero bueno, lo que quiero es que tengan todos una pincelada de qué es lo que se hace en Navarra de cara al mundo rural y en el mundo rural, no solo el para, pero también en. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es un acuerdo programático de gobierno que se hizo para la legislatura, donde se señala una clara implicación y una apuesta por la participación basada en la pluralidad, basada en la participación ciudadana, tanto a nivel de ciudades, de medios rurales, a nivel asociativo. Hemos tejido una red de sistemas participativos importante que se ha desarrollado en los dos primeros años de legislatura y ahora seguimos relajando un poquito más el tema porque a la gente también a veces se le agota un poquito con demasiado preguntar, cuando en el tiempo va muy seguido. Los objetivos que tenemos también en el plan estratégico de cultura que se aprobó al inicio de la legislatura fueron detectar necesidades culturales en el territorio y fijar una política cultural a medio y largo plazo, que fuera integradora de la tradición y lo contemporáneo. Eso sí que hemos tenido mucho interés en remarcar la importancia de preservar lo tradicional, pero a la vez introducir lo contemporáneo, el concepto de, por ejemplo, la mediación, que la hemos trabajado muchísimo, la sostenibilidad, la transversalidad, muy importante en cultura, muy importante sobre todo en los procesos. Este ya estaba, perdón. Bien, la estrategia para estos cuatro años ha sido… Ay, no me he ido para atrás, perdón, perdón. Bien, una foto de lo que es Navarra actualmente. Aquí tienen el mapa de Navarra. Ay, perdón. Tenemos 272 municipios. La administración es muy complicada en Navarra. No son solo pueblos. Hay cendeas, valles, comarcas, agrupaciones diferentes, mancomunidades. Pero bueno, la realidad son 272 municipios. La población actualmente son 643.000. El dato va a variar un poquito. La mitad de esa población, sobre 300.000 habitantes, viven en Pamplona y en el área metropolitana. Por lo cual, el medio rural, con la dispersión que hay, es bastante amplio. Y los límites, pues ya los ven. Al norte limitamos con Francia. Tenemos luego la parte de Huesca-Zaragoza, la Rioja y la parte de Euskadi con Álava y Guipúzcoa. Los planes operativos en materia de cultura dirigidos ya centrados en entidades locales. Bueno, cualquier consulta la pueden hacer a través de la web Cultura Navarra. Aquí aparece nuestro plan estratégico, todos los programas que hacemos y el resto de informaciones. Tenemos tres grandes ejes de trabajo. El primero es las convocatorias de ayudas. Tenemos convocatorias de ayudas desde Acción Cultural, desde Patrimonio Histórico, desde el servicio de museos. Tenemos los programas propios de Acción Cultural que se realizan en localidades. Y después tenemos un apoyo a la construcción de equipamientos culturales en medio rural. Si empiezo por las convocatorias, que igual es lo más árido y lo más frío, pero es donde se mueve mucho dinero para las administraciones. Tenemos una subvención a la programación de artes escénicas que casi tiene un millón de euros. No he puesto las cantidades económicas porque me parecía que era un poco feo hablar de dinero, pero a veces también hay que hacerlo. Esta convocatoria ronda casi el millón de euros. Apoya la programación de espectáculos profesionales de artes escénicas y musicales que se realicen en los municipios de Navarra. Impulsa actividades de mediación con públicos, las residencias artísticas y cualquier otra acción de los artistas. Contratación de profesionales navarros, también de fuera. Y fomentamos sobre todo la realización de actividades culturales y artísticas, aparte de conciertos o teatro, que es a lo que se suele dedicar a veces la acción cultural. También a exposiciones, a mediación, a las residencias artísticas que en esta legislatura le hemos dado bastante importancia. Arte y cultura es otra convocatoria. La convocatoria es una subvención que fomenta actividades artísticas también en los municipios y que apoya la programación que ya realiza el ayuntamiento. Entonces, también tiene como unos 500.000 euros de ayuda para los municipios desde los más pequeñitos hasta 40.000 habitantes. Tenemos una convocatoria para archivos. Los archivos municipales hasta ahora funcionaban un poco como territorio aparte. Estaba el archivo general de Navarra y después cada ayuntamiento, cantidad local, tenía un archivo propio. No había una convocatoria, entonces se ha creado una convocatoria para ayudar a esos pequeños archivos municipales a que empiecen a digitalizar, a ordenar, a conservar y a preservar el material que tienen, que es mucho. Este es para el patrimonio arqueológico. También ha pasado lo mismo en arqueología. Normalmente intervenía el gobierno directamente en los trabajos de arqueología, pero hay muchos ayuntamientos que tienen iniciativa propia para empezar con trabajos de arqueología, para excavaciones, para restauraciones de bienes muebles e inmuebles y también tenemos una convocatoria para esto. Otra para museos. Además de los museos de titularidad foral del gobierno de Navarra, hay bastantes museos en Navarra que son de iniciativa privada o asociativa y tenemos una convocatoria que subvenciona a los centros, tanto pequeños como grandes, a los de más de 50.000 euros de presupuesto anual o a los pequeñitos, que suelen ser centros de interpretación o colecciones museísticas que tienen un presupuesto menor a 50.000 euros. Tenemos una convocatoria que creamos en esta legislatura también, se llama Sustrayac Raíces, que ayuda a la cultura popular. La hemos metido aquí en este ámbito de municipios también, aunque la convocatoria no está dirigida a ayuntamientos, es para asociaciones sin ánimo de lucro, pero son asociaciones radicadas en los pueblos. Entonces, tiene una conexión muy directa con el ayuntamiento. Y lo que se subvenciona son actividades culturales que promuevan el tejido social, el patrimonio, las actividades culturales en general. Y los programas, esta era la primera línea de convocatorias, la siguiente es la de los programas de acción cultural. La Andarte, que es un programa que mañana podrán escuchar de mano de Miquel Ozcoidi, que es el gestor del programa y el que lo lleva adelante, es un programa que se llevó el año pasado en varias localidades navarras, muy pequeñas, la mayoría muy pequeñas, algunas de ciento y pico habitantes, otras de menos de mil, mil y algo. Y ha sido un intento de llevar el arte, de hacer residencias, de implicar a los habitantes de esas localidades en productos artísticos. Normalmente no es llevar una obra de teatro, se hace, se acaba, se desmonta y se va. Son proyectos que han llevado meses de trabajo, se ha trabajado con el tejido asociativo de cada localidad, con los habitantes, con niños, con ancianos, y ha tenido un reflejo en el cambio de política cultural de Navarra importante. Pero mañana Miquel les explicará el programa ya directamente. El programa CULTUR es un programa histórico que une cultura y turismo. Se realiza en verano, suele ser desde finales de junio hasta mediados de septiembre, se realiza en unas 35 localidades, más o menos, y en claves turísticos, suele ser música principalmente, y siempre tenemos algunos proyectos expositivos, desde uno a tres en verano, en casas de cultura, o en espacios protegidos, en parques naturales. Otros programas que también realizamos fuera de Pamplona, pero la mayoría de la acción cultural del gobierno de Navarra está fuera de Pamplona, porque para la actividad de Pamplona ya está el ayuntamiento, entonces nosotros incidimos que siempre fuera. Es DNA, el Festival de Danza Contemporánea de Navarra. Tenemos alguna actividad en Pamplona, eso sí, pero la mayoría se realiza en casas de cultura, de la red de casas de cultura de Navarra, en colegios, en patios, en parques, y es un programa que lo hemos terminado esta semana. El Festival de Teatro de Olite, es un festival también bastante conocido, de teatro hasta hace poco tiempo era de teatro clásico, ahora seguimos teniendo revisiones de textos clásicos, pero con un enfoque contemporáneo, se realiza al aire libre, tenemos conexiones con Almagro también. La Semana de Música Antigua de Estella, sí, perdón, sí, termino, termino ya, termino ya, sí. La Semana de Música Antigua de Estella, que me he acordado de esta semana constantemente después de oírle al director del programa de música de Segura, y un ciclo de órgano que también se realiza en unas 15 localidades navarras. Y, bueno, esto ya es la innovación que les he explicado al andarte, estas son un poquito imágenes de lo que estamos haciendo en cada programa. Estos son los genéricos. Y el apoyo, para terminar ya, el Gobierno de Navarra apoya la creación de equipamientos culturales en las entidades locales. Normalmente la colaboración suele ser 70-30, 70 nosotros y 30 la localidad, para construcción de casas de cultura, espacios escénicos. Aquí tienen, por ejemplo, dos de las últimas construidas. Esta es la Casa de Cultura de Lesaca, en el norte de Navarra, y esta es la Casa de Cultura de Corella, que se construyó hace cinco años o así. Y ahora teníamos un vídeo, si puede ser muy cortito. A ver, el vídeo lo tengo aquí. El vídeo está, aquí lo tengo yo. Lo tengo aquí, sí, sí, sí. Sí, este es. ¿Sonido lo ponéis vosotros? Sí. Nuestro Roces Valles, aquí empieza el Camino de Santiago. Perdón. Estamos en la frontera con Francia, el bosque de Irati, bosque de Alledos y Robles, el segundo más antiguo de Europa, después de la Selva Negra. Esto es Ocha Gavía, enclave turístico, donde el año pasado tuvimos uno de los momentos del andarte. La ermita de Musquilda. Es que no quiero tampoco que nos comamos el tiempo de la mesa siguiente. A lo mejor podemos dejar el vídeo y dar paso a las preguntas. Si el vídeo son imágenes, ¿te parece? Pues si le bajas el volumen un poquito más. Para que podamos continuar el debate y vamos viendo una bala de fondo. Muchas gracias. ¿Querías hablar? Sí, 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 tenía una pregunta. A ver, sobre todo Virginia, como bien he dicho Dori, nosotros los institucionales estamos aquí para oír más que para otra cosa. Y me lanzo un poco a por vosotras, María y Virginia. En una parte de lo que habéis contado, que me ha llamado poderosamente la atención. Tú, María, has hablado mucho de la introspección que tiene que hacer uno mismo para poder llegar a estas ideas que luego se plasman en una actividad cultural concreta, en una perspectiva muy sociológica que creo que es interesantísimo poner en relieve. Y tú, Virginia, nos has hablado de hacer cultura no para, sino en el mundo rural. Y además has insistido mucho en una idea que me he anotado aquí. Un minuto. Una idea que era que la cultura no escucha al medio, en definitiva. A mí, y esta es la pregunta que os hago, es la dificultad de cómo captar al cliente. Es decir, cómo al que está allí le hacéis salir de la caja, que piense fuera de la caja y que se lance a esos proyectos. Cómo sociológicamente se le saca de su tradición, se le saca de la pandereta o de cantar en la procesión y se le mete en hacer esa introspección para ir más allá, en una cultura para sí mismo y para todo su colectivo. Esa es mi pregunta. Breve o extensamente, dependiendo de lo que quiera preguntar. Bueno, yo para empezar, a ver, la cultura, yo creo que la cultura la hace la ruralanía, aldeanía, agropolitanía, como lo queráis llamar. Lo que pasa es que los demás lo captamos o no. O sea, hay una dialéctica que existe. O sea, yo me he criado en una ciudad, una zona urbana. En el 2005 me fui a un pueblo. Entonces, también habría que hablar de imaginarios y de mentalidades vinculadas a las clases sociales. No es lo mismo un campesino de toda la vida que un urbanita de una ciudad pija y de derechas como Santander. Entonces, no tiene nada que ver. Quiero decir, siempre hay una dialéctica. No es sacarles de la pandereta tanto como invitarles a hacer otras cosas. Es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en los pueblos también hay mucho caciquismo. Hay mucha gente y mucha mesocracia que a todas estas pequeñas asociaciones folclóricas y escuelas de folclore, no todas, que nadie se ofenda, por favor, les utiliza políticamente y vilmente a través de la pandereta, a través de lo que conocen, porque les da mucha seguridad. A veces dicen, jo, ya está la tía loca esta diciéndonos cosas raras y enseñándome a mí a lo que tengo que hacer. Te respetan mucho más cuando te ven ir a las vacas, te ven que tienes un proyecto, que te has hecho presidenta de una ganadería, de una cooperativa de ganaderos ecológicos. Entonces, te respetan. Cuando vas a las ferias y coges la vara de avellano y tratas con ellos terneros, cuando has eliminado intermediarios para defender un producto y dar un valor añadido, entonces el habitante, el del pueblo, te empieza a respetar y entonces se empieza a hablar el mismo lenguaje. Y desde ese mismo lenguaje es de donde hay una dialéctica realmente productiva en todos los sentidos, pero sobre todo en el cultural y en el social. Ahí nos empezamos a entender. ¿Cuándo no se entiende la gente? Cuando llega un tío de ciudad, se planta aquí y dice, hola, vengo a hacerte no sé qué, y el tío dice, ya está el pirado de los porros haciendo no sé qué. Porque muchas veces hay un proceso lento que no le gusta el neoliberalismo, la lentitud, porque lo quiere todo ya, venga, venga, dame vídeos, dame Facebook. Y a veces es un proceso lento, cuesta mucho y es complicado. Y hay todo tipo de barreras, machistas, ideológicas, todas las que quieras encontrar. Entonces no es tan sencillo, realmente es complicado. Nada, si es que básicamente lo dijo fenomenal ella. O sea, es que a mí me parece que la cuestión, claro, es esa. Por un lado, no pensar que son clientes, sino porque son vecinos. Y por eso yo insistí tanto en decir que el relato se construye con y en, porque si no, no es creíble. Y por tanto, seguirámos teniendo clientes en lugar de tener una comunidad. Es que, claro, ya si te das cuenta muchas veces con el lenguaje nos traicionamos. Yo soy de ciudad, ¿eh? No lo estoy diciendo aquí como si fuera aquí la Heidi. Entonces, todavía tú que estás haciendo por eso, o sea... Yo soy una Heidi súper radical. Exacto, exacto. Pero tienes un conocimiento también, ¿sabes? Nosotros lo único que hacemos es tener la huerta, mantener la pomarada, o sea, ser más o menos respetuosos y sobre todo tener, por lo menos, ya que tener la respetuosidad para con las otras personas que tienen mundos diferentes. Pero es que es eso, que no hay que tratarlos como en una posición vertical, sino horizontal. Porque es que es un proceso de aprendizaje mutuo. Y, por ejemplo, nosotros los proyectos que hicimos, pocos, porque llevamos poco tiempo, pero allí en Paca, pues muchas veces parten de eso, de que no buscar talmente la contemporaneidad radical que sea, que por eso era una cosa que me quedaba. Muchas veces nos buscamos la legitimación desde el punto de vista cultural o artístico, que los proyectos tengan una altura, un respiro, porque va a venir el crítico, porque tiene que aparecer en una cierta categoría, ¿no? Porque nos hemos profesionalizado y hemos estudiado, todos somos muy intelectuales. Entonces, todo eso evita y está impidiendo, es como si fuera ahí un yeso, adaptar verdaderamente el lenguaje y los contenidos, la forma, el hielo, o sea, eso del, ¿cómo es? El objeto y el, bueno, a verdaderamente el medio donde estamos trabajando. Entonces, es un problema de traducción. De traducción. Todas las traducciones son idiomáticas, por eso es muy importante no ser teórico, sino tener esa idea. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos tener ese recurso intelectual sencillo de entender lo que es una procedencia, ¿no? Una mentalidad, una posición social, una clase social. Es que hablamos, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, de obreros mixtos que, como antes os comentaba, pues tienes unas afinidades muy concretas, no es lo mismo un campesino que un agricultor 100%, que un obrero mixto que siempre tiene ese vaivén. Eso acaba desarrollando adaptabilidades muy distintas al medio, ¿no? Entonces, tienes que contar con ello. Es así. Por eso que no hay tampoco una solución universal, porque va ajustada y cosida exactamente a ese medio rural en el que te estás moviendo. O sea, porque no es lo mismo, claro, Segura de la Sierra, de la localidad periurbana, que es la mía, ¿no? Una especie de área agrometropolitana, como la van a llamar. Entonces, cada cosa tiene que estar confeccionada con la identidad, la memoria, las costumbres, la forma de ser, cómo, ¿no? Toda esa herencia gestionada, yo creo que también desde la cultura, con proyectos que verdaderamente resulten que puedan aportar algo, que es que muchas veces no lo preguntamos, yo creo, que es que lanzamos, a nosotros tenemos toda una escala de pensamiento que decimos, esto va a ser genial, pero es que a lo mejor en esa comunidad eso no vale absolutamente para nada, porque hay que empezar como a lo mejor diez paradas de tren antes. María, una pregunta, por ejemplo, ¿cómo rompes el caparazón ese? Yo voy a poner, por ejemplo, con los ganaderos, que es tan difícil en las zonas rurales, por poner un ejemplo en mi pueblo. Yo soy de pueblo de toda la vida, aunque he estado muchos años viviendo fuera, pero después he vuelto. Conozco bien su realidad. Cuando su objetivo, si quieres convertir la de esa boya del pueblo como un parque atractivo, cultural, medioambiental, el objetivo suyo solo es ganar dinero y tener contras más ovejas o más cabras o más vacas mejor. No tienen esa mentalidad, porque no se han criado con ellas. ¿Cómo la rompes tú? Al ser, en este caso, ganadera también, y mezclar lo cultural, darle otra dimensión al espacio natural. No te voy a engañar. Hay que tener mucho poderío, hay que tener mucha paciencia. Quiero decir, vamos a ver, es muy complicado, es complicado. Y está Lucio, que es mi compañero, de corazón y de colchón, que era el que viene de tradición ganadera de verdad, y él lo sabe, y él sabe que es así. Yo estoy rodeada de tíos continuamente cuando la labor es puramente ganadera. Y en los espacios de todo, de socialidad, de negocio, de lo que queráis. Entonces, ¿cómo se rompe? Pues bueno, pues viniendo de otro mundo quizás. Es decir, yo no tengo sus valores ni tengo que entrar en sus trajes diseñados para lo que ellos piensan. Entonces, pues dándote un poquito igual y diferenciándote y sobre todo pensando, yo desde que vi una vaca, que no hace tanto, dije, ¿a quién me quiero parecer yo como productora ecológica en un medio rural? Entonces, me empecé a fijar en aquellas personas a las que sí me quería parecer, que eran personas que tenían un precio justo para sus productos, eliminaban intermediarios especulativos, estaban en el mundo y no me quería parecer a un tipo con la boina metida hasta aquí en el peor de los sentidos. Es una metáfora, que se me entienda, que está todo el día pensando en cómo matar lobos y venaos y estar ahí agarrados. Yo para nada tengo esa mentalidad. Para nada. Esa es la mentalidad. Pero me pasa, quiero decir, yo por la historia de mi familia siempre me he criado contrapelo, lo llevo muy bien. Quiero decir, no tengo problema, no me afecta. No me afecta. Gracias. A ver, me viene, a raíz de tu planteamiento, bueno, soy Álex, vengo desde Castilla. A raíz de tu planteamiento, me ha venido muy disparado, yo no sé por qué, pero bueno, Gustavo Bueno, antiguo filósofo asturiano, habló muy polémicamente en su momento hace mogollón a raíz de un poco de los diálogos de ETA y el gobierno y la sociedad española. Entonces, él planteaba que hay que saber euskera o hay que saber, entre comillas, ese mundo eterra para poder dialogar. Él apostaba por el diálogo. Esto es una metáfora, una manera, una ética disyuntiva. Lo que planteaba, es decir, los antropólogos lo plantean de el aspecto ético y aspecto émic. A ver, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde venimos? ¿Cómo venimos? Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a renunciar y tal. Si quieres dialogar, pues dialogas y te pones delante de la vaca y va a llevar un tiempo. Y va a llevar un tiempo. Y yo, por ejemplo, heredé un proyecto en el que se hizo desde dentro, desde una persona concreta, desde la población, y estoy hablando de que se está mostrando de 22 años teatro contemporáneo, nuevas escenas, en una población de 120 habitantes censados. El caso es que se estaba desde dentro. Claro que hay mogollón de proyectos que se hacen desde fuera con chequeras o con actitudes o con movimientos inclusive de energía o proyectos súper bonitos de personas que podamos estar acá o jóvenes o los que podemos estar llamando ahora neorurales que van con otro diálogo, que van con otra semántica, que van con otros ritmos a sacarlo de las redes. Pero es así porque en el medio urbano donde se desarrolla muchos de los proyectos se estampanan. Los que sobreviven en poblaciones o en ciudades medias son quizás muchos con chequera, con chequera, con chequera. O sea, quiero decir con que esto se va a querer parecer dictaminado. Pero bueno, ¿y el diálogo? ¿Estamos dispuestas a, digo personas, estamos dispuestas a hablar con un lenguaje aludiendo un poquito a lo de Gustavo Bueno? Si queremos, y eso lleva un tiempo, ¿eh? Eso lleva un tiempo. Sí, hola, Nacho, del Comuncio del Río Caicena en Almedinilla, en Córdoba. A lo largo de esta jornada supongo que saldrán dos términos que quiero ya lanzar aquí en relación con lo rural y en relación con la cultura que va a estar flotando en el ambiente, ¿no? Que es militancia y resistencia. Si no hay militancia y no hay resistencia, difícilmente podemos comprender proyectos como los que nos habéis contado y los que vendrán a continuación. Solamente una cosa desde Cataluña añadiría y activismo. Pero, me es activa. Para ceñirnos un poco al horario que ya nos hemos saltado, pero bueno, sobre todo por respeto a la siguiente mesa y porque también va a ser muy interesante, damos paso a los siguientes. Os agradezco mucho a todos estos participantes. Gracias. 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 Gracias.